Hola chicas, bienvenidas aquí a este videíto y a este humilde canal, las invito a mirar este trabajo. Bueno mis chicas, pues comencemos con este video. Como ven y como les he platicado, estas son las manos de mi sobrina. Ella es una niña de 13 años, bueno niña, muchacha, no sé, adolescente, como le quieran decir. Ella me hizo la travesura de quitarse las uñas que le había hecho anteriormente porque al parecer no eran de total agrado, de su total agrado. Entonces por ahí vamos a estar mirando unas marcas de que pues ella se las alcanzó a retirar, así a lo salvaje le vamos a decir. Este, y pues ahí se aprecian y se alcanzan a notar. Entonces pues bueno, le dije ok, pues vamos a trabajarte un nuevo diseño. No me tocaba hacer video porque todavía tenía días para poder trabajar sobre él. Pero ella parece que, no sé, le entró el aburrimiento, no le gustó, vayan ustedes a saber. Entonces pues bueno, aproveché que se las había quitado para grabar este video desde el, lo grabé desde el jueves, creo o el viernes, algo así. Y pues lo estoy grabando, editando para tenérselos listos porque recuerden que yo subo videos todos los lunes y los viernes. Así es que como vieron, solamente traté de limar muy levemente. Aquí donde estoy pegando la uña, chicas, quiero que miren en la punta, se ven ahí las marcas negras de la punta de la uña natural, que es una de los signos que significa que ella se quitó sus uñas naturales, que se las jalo. Entonces sí, mis chicas, pues voy a estar aplicando este acrílico rosa transparente. Y voy a estarla llevando hasta punta, tratando de hacerlo a una sola perla, tratando de no tardar tanto. Le dije que en esta ocasión ella me ayudara a escoger el diseño para que ya no se las volviera a quitar. Entonces trabajamos en un diseño que ella me pidió. Y también algo que me pareció que estaba muy de moda, ahorita están muy, muy de moda las mariposas. Entonces sí, yo sé que es mi modelo estrella y que no quería que las uñas le duraran mucho tiempo, pero en esta ocasión le dije que ya no quiero que se las vuelva a arrancar porque se las va a lastimar. Entonces pues no sé, tal vez más adelante esté trabajando de alguna otra manera. No sé, tal vez tengo a la novia de mi hijo o en mis manos, no sé, mis chicas. Pero como están mirando, estoy utilizando un pincel número 12 que es más grande porque quería tomar perlas más grandes para poder hacer tipo la uña completa con una sola perla. Ahorita como ya está el tiempo del calor a todo lo que da, gracias a Dios ya se nos vino el calor, pues el acrílico se maneja mucho mejor. Como ven, no escurre demasiado, está más seco, más manejable. Igual lo puedo extender hasta punta tratando de ser más rápida. Y ya nada más al finalizar le doy otro grueso, otro más grueso u otra perla en punta. Y pues ya la uña se trabaja un poco más rápido así. Y la verdad es que en tiempos de fríos el monómero se me escurre demasiado y siento que tardo más. Pero miren, aquí lo pude manejar muy bien. No utilicé chip transparente porque pues íbamos a estar haciendo un diseño pintado porque ya me las pidió un moradito, un morado lila. Entonces también me las pidió cuadradas y largas. Bueno, pues entonces es lo que estoy trabajando. Lo primero que hago es limar a los lados. Y ahora en esta ocasión, chicas, sí les tengo que decir que traté de hacer una mejor preparación. Traté de limar mejor, de limpiar como miraron con mi limpiador, el polvo y todo. Y puse mis dos capas de primer. Y pues ella por ser una muchacha, una adolescente, entonces a mí yo la considero todavía una niña. Entonces yo utilizo con ella primer sin ácido y estoy utilizando el primer de Organic. Ahorita no considero que ella tenga que utilizar los primers de ácido, mis chicas, porque pues ella no hace nada. Realmente ella lo único que hace es estar en su casa. Entonces no tiene actividades como los de una señora de lavar trastes o trabajar y todo eso. Entonces no tiene por qué lastimarse sus manos ni se le tienen por qué caer. Entonces utilicé el primer de Organic y por ahí me estaban escribiendo en un video que si no lo había probado, sí lo he probado, sí me gusta. Pero igual, igual quedan muy bien pegadas. Igual manera las uñas se tienen que cuidar. Pero pues yo tengo por ahí de repente clientas que son amas, perdón, campesinas que trabajan en el campo, que trabajan entre plantas, entre la tierra y que tienen movimientos muy muy bruscos en los que yo tengo que hacer que sus uñas les duren un poco más de tiempo y es por eso que utilizo el primer con ácido. También tengo clientas que limpian casas y que pues por esos motivos yo trato de que sus uñas les duren más tiempo. Por eso siempre cuando viene una muchacha a mi casa siempre les trato de preguntar a qué se dedican para yo saber qué es lo que debo usar con cada muchacha. Bueno, pues aquí como vieron ya limé, ya todo el proceso siempre se los muestro, siempre se los explico en todos mis videos, mis chicas. Pero aquí ya entonces comenzamos con el diseño y voy a estar utilizando el 121 de Yelixir que es un morado bajito muy bonito y lo voy a estar aplicando en diferentes uñas. O sea, haz de cuenta que dos uñas van a ir completas y las otras dos van a ir con el diseño muy de moda que es un francés en B y el dedo del anillo o el dedo, pues sí, el dedo del anillo lo voy a estar haciendo con un tipo marmoleado, chicas. Es como un tipo marmoleado, pero van a mirar más adelante cómo lo voy a estar haciendo. Es muy, muy fácil. Pero lo que hago es poner una base de gel de glitter, que en este caso voy a estar usando los gels de glitter de Yelixir que vienen como en un tarrito, yo así le llamo como un tarrito, un botecito con tapadera porque estos salieron súper pigmentados, no pigmentados, sino que tienen el glitter súper espeso. La verdad que cuando tú pasas el pincelazo no te queda ni un pedazo de tu uña sin glitter y ocupas muy, muy poquita cantidad de él para que tú puedas pintar tu uña y que quede bonita con el glitter. Y eso era algo que la verdad batallaba demasiado con los gels, así como el que estoy usando ahorita que vienen en frasco con su pincel, porque al momento en que tú pintas, dejas unos dos glitters ahí en la uña y toda la uña quedaba transparente y por más que le pasaras y le pasaras, pues no. No terminabas aplicando nada de glitter y que era frustrante, ¿no? Y cuando salen estos glitters, la verdad vienen a revolucionarme a mí y a salvarme. A revolucionar el mundo de los glitters en todo esto de las uñas, porque la verdad es que fueron un gran kit, quitaban un gran peso de encima para mí. Ya después, pues conocí más trucos de cómo poder pintar las uñas con esos gels que les he contado que ya también les he mostrado en mis videos con una brochita, de esas con las que uno se maquilla, también uno le puede sacar jugo, pero pues en aquel tiempo yo no sabía. Así que pues aquí voy a estar haciendo el marmoleado en la uña de glitter y voy a estar utilizando este gel que le llaman el gel bloso o el gel wavy, el cual este gel lo que hace es que lo dejas fresco, o sea, ustedes miraron que pinté la uña, no la metí a curar a lámpara y voy a empezar a poner los colores, el blanco y el morado y se empieza a abrir, ¿se fijan cómo comienza a abrirse? Recuerden que no lo curé, está fresco, empiezo a poner los colores y ellos piensan a expandir. Entonces hace este efecto como de mármol o como así, como marmoleado, no sé cómo ustedes le puedan llamar, difuminado y se mira muy muy bonito y alcanza a lucir el glitter por debajo en los huequitos donde no haya pintura. Entonces la verdad es que se ve súper bonito. Voy a estar usando el gel painting este de Organic para hacer la base de la mariposa. Para empezar, lo primero que hago es pintarla negra, orillarla nada más. Chicas, aquí yo la verdad les voy a ser bien honesta, no es que yo ya sabía cómo hacerla, sino que lo hice como cuatro o cinco veces, la borré hasta que me gustara cómo me estaba quedando. Lo único que estoy haciendo es orillarla, porque después la voy a estar pintando por en medio con el mismo glitter que utilicé para la uña del dedo del anillo, que es el de Yelixir de Tarrito. Ese mismo gel voy a estar usándolo para, vamos a decir, rellenarla. La media, esta es media mariposa, la otra media mariposa la tiene el otro dedito, como miraron al principio del video. Así es que lo único que estaré haciendo es rellenarla y cuando puse el negro lo curé en lámpara, chicas, yo lo curé solamente por 30 segundos y este glitter lo voy a estar aplicando en toda la uña y también lo voy a curar. Yo tengo una lámpara LED de 38 watts, chicas. A mí me preguntan mucho que qué lámpara se recomiendan. Yo les recomiendo que sea una lámpara LED de 35 watts para arriba. Buenísima, entre más watts tenga, mejor les va a secar su gel. Aquí voy a empezar a usar este gel que es con el que se pegan los cristales y lo voy a aplicar en toda la mariposa para ponerle los cristales que voy a estar usando para formarla. Aquí voy a estar usando uno que es como tipo, perdón, como un palito. Es un cristal, ahí ustedes están mirando qué cristales estoy usando y ya todos los demás son los únicos más grandes y ya todos los demás van a ser puros cristales pequeños y estoy utilizando cristal número 4 y los demás más grandecitos creo que eran 10 o 12, algo así, no recuerdo bien, pero los más chiquititos sí sé que son número 4 y con ese voy a rellenar toda la mariposita para que quede ese brillo. Ya después de que cubren lámpara los cristales voy a estar haciendo las antenitas que llevan las mariposas con el mismo gel painting negro para que quedara esa mariposa un poquito más, vamos a decir, más real, ¿no? Y bueno, mis chicas, pues después de hacer esto ya voy a empezar a poner mi gel Gelixir, el mismo gel de la misma marca, perdón, pero el gel finalizador, este mismo, para ya darle el finalizado a mis uñas y que ya queden bien. Estos gels que yo estoy usando no necesitan limpiarse cuando salen de lámpara y pues la verdad es que queda un brillo muy bonito, yo es lo que uso y me encanta, chicas, cada quien puede trabajar con lo que tenga al alcance y pues también que se acomoden muy bien. El chiste es que les traigo una propuesta a ustedes, yo sé que ustedes lo van a mejorar y lo van a hacer más bonito todavía. Pues es todo por este videíto, chicas, espero que les haya gustado y se hayan entretenido un poco aquí conmigo y pues este modelito ya se va a dejar sus uñas, yo creo, más o menos por unas dos o tres semanas. Así es que pues ya estaremos mirando entonces ahora trabajarme yo en mis propias manos que ya la verdad me hace falta. Aquí el resultado final, mis chicas, les mando un beso, un abrazo y muchas bendiciones a donde quiera que me estén mirando. Cuídenseme mucho, las quiero y las miro pronto. Adiós. Adiós.